Los medios de comunicación y más que todo si son universitarios son muy importantes. Yo lo que vamos a hacer, si llegamos con Ramón, lo primero que hemos dicho es crear la televisión por aire universitaria. Por ley la universidad tiene una frecuencia de UHF asignada para tener su propio canal de aire. En el cual se tendría que armar un canal que sea básicamente un canal educativo y cultural. Transmitiendo por medio de ese canal todos los actos que se realicen culturales a través de la universidad, con su orquesta, con su ballet, las puestas en teatro. Se pueden hacer también programas como los que vienen haciendo ustedes de difusión científica. Pero ya transmitirlo todo directamente a través de nuestro canal y con producciones propias para nuestro canal de aire. Que es algo que tenemos que tener, así como es una ley que nos dio una frecuencia de aire y una frecuencia para una radio. Se está utilizando la de la radio sin estar utilizando la del canal que también tendríamos un canal de aire. Me parece muy bien el último trabajo que ha venido haciendo la editorial de publicaciones. Yo creo que lo que hace falta es que la editorial esa también empiece con una publicación que se perdió periódica científica de la UNCE. Eso ya es una mezcla entre editorial y ciencia y técnica. Porque sería lindo conseguir una buena revista científica y si logramos que sea una revista indexada, mejor todavía porque es una revista que le da nivel. Y otra cosa que también pondría sería una publicación periódica mensual también de divulgación científica y de algunos otros temas que publiquen todos los alumnos o docentes de la universidad que se pueda distribuir a todo el medio. Capaz que no sé si se llegaría a hacer para hacerla en papel porque puede ser cara, pero por lo menos para sacarla y tenerla publicada por medio de la web.